Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al tercer día de actividades del primer congreso de educación financiera edición virtual. Antes de comenzar con nuestro experto en el tema, les recuerdo la dinámica de trabajo. Durante la charla podrán escribir sus dudas referentes a créditos e historial crediticio a través del chat de Facebook para que en la sección de preguntas y respuestas nuestro participante resuelva sus inquietudes. Por fin de reforzar todo lo aprendido por la mañana, además de que ustedes recibirán tips, escucharán casos reales y se les compartirán experiencias. Al finalizar dichas charlas podrán ingresar a la plataforma Alfie desde el navegador de sus computadoras o tablets tecleando soyalfie.com o bien podrán abrir la app de su teléfono celular a fin de responder las preguntas sobre el tema estudiado este día y así poder obtener una medalla. Es momento de comenzar con la participación del maestro Raúl Flores Ogarrio, director general adjunto de Supervisión de Sociedades de Información Crediticia en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien hablará sobre créditos e historial crediticio y del que me permito mencionar su trayectoria. Raúl Flores Ogarrio es licenciado en Economía por la Universidad Tecnológica de México y maestro en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha participado como profesor de tiempo parcial tanto en la Universidad Tecnológica de México como en la Escuela Bancaria Comercial. Fue director corporativo de planeación para la transportación marítima mexicana. Dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha desempeñado varios cargos como lo son subdirector de área, perteneciente a la Administración General de Metodologías y Análisis de Riesgos. Director General de Supervisión de Riesgos Discrecionales. Director General Adjunto de Supervisión de Participantes en Redes y actualmente se desempeña como Director General de Supervisión de Sociedades de Información Crediticia. Buenos días maestro Raúl, le cedo el uso de la palabra. Gracias, buenos días. Bueno, les voy a mostrar la presentación que vamos a ver el día de hoy. Les quiero agradecer la invitación que me hicieron. Estoy muy honrado de estar aquí. Y bueno, vamos a empezar con este tema. Bueno, una aclaración. Soy Director General Adjunto de Sociedades de Información Crediticia, no Director General. Bueno, el tema que vamos a desarrollar o intentar desarrollar hoy es crédito a historial crediticio. Los temas que vamos a revisar hoy en la presentación es importancia de la información, estructura de mercado, crédito, reportes de crédito, tipos de reporte de crédito, reclamaciones y autoridades reguladoras. Entonces, un tema muy importante en términos generales es tener información completa de cualquier actividad que vayamos a realizar. En economía hay un concepto que se llama información asimétrica. Esta es una situación en la cual en el momento de realizar algún tipo de operación, las partes que van a llevar a cabo la operación no tienen información completa de lo que van a realizar. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico en economía es la venta de autos usados. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar un auto usado, ahí nos enfrentamos a un problema que se llama información asimétrica, donde lo que tenemos es como aparece en la presentación. El comprador cree que el precio del auto que va a, que quiere adquirir cuesta cinco mil pesos. El vendedor sabe que su auto cuesta dos mil. Ahora, ¿por qué sabe que su auto cuesta dos mil? Porque él es el único en esta transacción que conoce cuál es la situación exacta del automóvil. Nosotros cuando vamos a comprar un auto usado no sabemos cuáles son las condiciones del auto, si le van a hacer falta llantas, si el motor está bien, si tiene los servicios, cualquier problema que tenga permanente, que salga muy claro arreglarlo. Eso no lo conocemos. Lo que nosotros tenemos al alcance, pues es lo que conocemos del mercado, entre comillas, de los precios generales de este tipo de autos usados, pero el que conoce la condición exacta es el vendedor del auto. Aquí lo interesante de esta operación es que solamente en este caso se realiza una sola vez. Cuando nosotros hacemos la operación de compra del auto, el comprador adquiere el auto y el vendedor lo vende y ya no se vuelven entre comillas. A ver, esta operación se llama de una sola vez. En economía hay otro concepto que se llama sucesión de juegos, donde en los procesos de crédito vamos a ver que en las operaciones no solamente se realizan una sola vez, sino la interacción que tenemos entre el que adquiere un crédito y el que lo otorga es sucesivo en el tiempo, porque el que adquiere el crédito tiene que realizar su operación o su responsabilidad de pago y el banco o el otorgante de crédito tiene que darle seguimiento a esa operación. Eso, eso lo vamos a, este, este problema de información asimétrica se presentaba en este tipo de operaciones crediticias. Ahorita vamos a ver lo que sí. En el mercado de otorgamiento de crédito, el que va a otorgar el crédito a un cliente, lo que tiene que saber es muchas condiciones de a quién le va a otorgar el crédito. O sea, lo que busca el otorgante de crédito es dar el crédito a una persona que va a cumplir con sus obligaciones crediticias, porque esa es parte del negocio del otorgante de crédito, de recibir los flujos de los créditos que está otorgando. Por el lado del cliente, o nosotros como personas que queremos obtener un crédito, lo que queremos precisamente es eso, obtener un crédito para poder satisfacer algún tipo de necesidad, por ya sea un crédito hipotecario, un crédito de nómina, un crédito de auto o cualquier un crédito para el consumo. O sea, lo que nosotros buscamos es obtener gastos presentes para poderlos pagar en el futuro, ¿no? Ese es un crédito. Hoy obtengo un crédito para obtener un beneficio presente y obtengo una deuda futura con la que voy a ir pagando en el tiempo. Entonces, ¿qué vienen a hacer las sociedades de información crediticia? Aquí una pequeña aclaración. En México se les conoce a estas empresas como buro de crédito. legalmente se conocen como sociedades de información crediticia. Cuando nosotros hablamos de buro de crédito, estamos hablando de una marca que promociona dos sociedades de información crediticia. Ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. Pero en México operan tres sociedades de información crediticia. Entonces, cuando nosotros escuchamos en la radio, en el periódico o en los medios, que hablan que vas a estar en el buro, está mal dicho porque deberían decir van a estar en la sociedad de información crediticia si obtienen un crédito, ¿no? No en buro de crédito. Al hablar de buro de crédito, supongamos que estamos promoviendo una marca. Es como si en lugar de decir bancos yo dijera BBVA, ¿no? BBVA es un banco, pero BBVA es una marca, ¿no? El genérico es instituciones crediticias. Entonces, bueno, con esta aclaración. Este, las sociedades de información crediticia lo que, su función es recopilar información de operaciones crediticias y posteriormente proporcionarlas a los otorgantes de crédito. Ahora, ¿de quiénes obtienen estas operaciones crediticias? Estas operaciones crediticias las obtienen de los que realizan dos tipos de personas, personas físicas y personas morales. Y dentro de las personas físicas y personas morales puede haber créditos que otorgan las entidades financieras, las empresas comerciales o son menos reguladas. Entonces, lo que hacen las sociedades de información crediticia es, de todas estas empresas otorgantes de crédito, reciben nuestra información crediticia. Y ellos tienen una base enorme de información, donde de cada uno de los clientes que pidió un crédito, elaboran un, este, un expediente donde tienen todo nuestro historial crediticio. Si yo tengo créditos con empresas, con bancos, con empresas comerciales, Palacio, Liverpool, o tengo créditos de servicios como los servicios telefónicos de AT&T o Telcel, esa información la reciben estas empresas y lo que hacen, elaboran un expediente. Ese expediente coloquialmente se conoce como historial crediticio. Entonces, ese, lo, lo que vinieron a hacer estas, este, sociedades de información crediticia fue a, a reducir el problema que habíamos visto en la slide anterior, que es la información asimétrica. Porque ahorita lo que, lo que sucede en el mercado es que si nosotros vamos a solicitar un crédito a solicitar un crédito a una institución financiera o a una empresa comercial, o empresa comercial, por lo general nos dicen que si nosotros autorizamos que consulten nuestro, nuestro historial crediticio. Cuando nosotros damos nuestra autorización, lo que estamos haciendo es que ese, es proporcionarle nuestra información al otorgante de crédito para que, para que pueda tomar una mejor decisión a la hora de darme mi crédito. O simplemente a que me conozca más en mi comportamiento con otros créditos que yo he obtenido o que tengo, ¿no? Con empresas comerciales. Aquí lo que ya no sucede es lo de el ejemplo que les había puesto del automóvil. Porque aquí yo a través de, como cliente, a través de toda la información que me da el otorgante de crédito, conozco quiénes son ellos, qué tipo de crédito dan, de dónde vienen, a qué se dedican. Y el mismo otorgante de crédito, a través de mi historial crediticio, conoce la información o una parte de la información de mi conducta crediticia. Entonces, esto permite que la relación que llevan a cabo entre el otorgante de crédito y el consumidor o el cliente pueda tener una mejor asignación de los recursos. Porque lo que también debemos de tener en cuenta es que los recursos que prestan las entidades financieras o las empresas comerciales, muchos, muchos de esos recursos, o la mayoría de esos recursos, no son de los dueños de las empresas. Por ejemplo, en un banco, los recursos con los que nos prestan el dinero pueden provenir, por lo general, de dos fuentes. Los depositantes que nosotros vamos y le damos nuestro dinero al banco para que nos los guarden, o los inversionistas que nosotros vamos con el banco e invertimos en sus documentos de inversión y en la espera de que a mí me regresen, ya sea el dinero que deposité o la inversión que hice. Ese dinero que tienen las entidades financieras es el que utilizan para prestar. Entonces, una parte importante de lo que tienen que revisar estas entidades financieras es que ese dinero que prestan tiene que ser devuelto a ellos para que a su vez no los puedan regresar a nosotros como depositantes, como inversionistas. Entonces, con el, con la información que obtienen las entidades financieras o las empresas comerciales de la sociedad de información que hay justicia, lo que pueden hacer o lo que llegan a hacer con sus, al analizar mi información, es asignar de manera más adecuada o más eficiente los recursos que ellos tienen. Ahora, esta asignación de recursos más eficientes, lo que en principio va a permitir son dos cosas. Uno es, bueno, obviamente que las entidades financieras obtengan beneficios, pero también algo muy importante es que a nosotros los depositantes o los inversionistas se nos pueda regresar nuestro dinero. Porque si las entidades financieras o empresas comerciales no asignaran de manera adecuada estos recursos y a las personas que les prestan no cumplieran con sus obligaciones crediticias y regresaran este dinero, entonces los otorgantes de crédito no tendrían el dinero suficiente para regresarnos a nosotros los clientes el dinero que depositamos en ellos a través de los depósitos para que me guarden mi dinero o a través de las inversiones. Entonces es muy importante en este proceso de otorgamiento de crédito tener la información más completa, por llamarlo así, posible de a quién le voy a dar un crédito. Entonces, antes de que existieran las sociedades de información crediticia en México pasaba lo que el ejemplo que les puse del automóvil. Había información asimétrica del otorgante de crédito y del cliente que va a recibir el crédito. No había esa información, entonces era muy complicado obtener un crédito o teníamos que tener muchos requisitos para obtener un crédito y había también muchos clientes o comportamientos inadecuados a la hora de solicitar créditos porque uno podía estar pidiendo créditos a distintas entidades porque ninguna de las entidades tenía la información completa de mí. Podía yo tener 10 créditos adeudados con 10 otorgantes de crédito, iba yo con el onceavo y él no conocía toda esa información mía. Entonces podía yo, a través de apilugios o a través de, me podía obtener los créditos, aunque a la larga sé que no voy a pagar y eso hacía que el sistema financiero fuera menos estable. Entonces, uno de los, o bueno, alguno de los beneficios de tener esta información completa entre los otorgantes de crédito y los consumidores que van a solicitar algún crédito es que genera confianza. O sea, esto entre las operaciones crediticias teniendo esta información genera más confianza de con quién estoy tratando, de si puedo darnos el crédito, de cuánto voy a dar. O sea, algo muy importante que yo creo que es la base de las relaciones es la confianza. Otro tema que también ayudó, ayuda mucho esto de conocer la información de ambas partes es que reduce las exigencias de garantía. Ahorita hay muchos créditos que no exigen tantas garantías como antes de tener esta información donde o pedían que las garantías del coche o las de una casa o las de un tercero. O sea, antes para poder obtener un crédito era un poco más difícil que ahora. También lo que hacen, teniendo esta información, lo que hace es que amplía el alcance de los otorgantes de crédito para poder proporcionar estos recursos a quienes lo necesitan. Algo que también es muy importante dentro de los otorgantes de crédito, al tener la información a través del historial crediticio, lo que pueden hacer es identificar el nivel de riesgo de cada uno de los clientes. Por ejemplo, si un cliente en su historial crediticio muestra que cumple con sus obligaciones crediticias de manera adecuada, esa persona para poderle dar un crédito va a ser o lo voy a ver yo como de menor riesgo que una persona que de manera recurrente no cumple con sus obligaciones crediticias. Ahora, es a mí que me va a permitir como otorgante de crédito. Primero, a mí como cliente, si yo tengo un buen historial crediticio, lo que me puede permitir es que en principio me van a discriminar como de menor riesgo. Lo que pueden ofrecerme es una tasa más baja, me pueden dar un plazo más alto para pagar un crédito y me pueden dar un monto más alto del crédito o el monto que yo estoy solicitando. Si yo fuera un cliente de un riesgo un poco más alto, lo que probablemente me ofrezcan sea una tasa más alta, un plazo más bajo y a lo mejor no me van a otorgar el monto del crédito que yo estoy solicitando. Entonces, aquí lo que podemos ver es que esta diferenciación lo que ayuda es a asignar de manera más adecuada los recursos que tienen las entidades financieras o las empresas comerciales. Las empresas comerciales se obtienen recursos, no de depósitos, sino lo que hacen es que emiten bonos o emiten obligaciones para poder obtener dinero. O sea, buscan inversionistas que quieran invertir en sus instrumentos financieros y así es como obtienen también recursos. Entonces, una asignación adecuada de recursos, lo que permite en este caso el sistema financiero es poder mantener estable el sistema, que es una de las funciones que tiene la Comisión. Entonces, algo muy importante es la asignación de recursos y también lo que genera en el comportamiento de las personas y de las empresas es que si mi información de mi conducta es conocida por todos, yo lo que puedo hacer o lo que tendería a hacer es amoderar esa conducta. O sea, yo ya sé que si yo soy una persona que no cumple con mis obligaciones, entre comillas, todo el mundo lo va a conocer en términos del sistema financiero cuando vaya a solicitar un crédito. Entonces, también lo que permite es amoderar ese tipo de conductas, ¿no? Obviamente sí hay cosas que no deberían de ser así, pero la idea es que también eso me ayuda a moderar un poco. O sea, esta información completa tiene muchos beneficios. Voy a la siguiente slide. Ahora, ¿cómo está constituida la estructura del mercado de la Sociedad de Información Crediticia en México? En México operan tres sociedades de información crediticia. Su operación es autorizada por la Secretaría de Hacienda. Estas empresas no pueden hacer las actividades que realizan si no están autorizadas por la Secretaría de Hacienda, con opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, hay tres sociedades de información crediticia. La primera que empezó a operar se llama TransUnion de México. Inició operaciones en 1996. Y aquí algo importante es que, como ya lo había mencionado antes, las sociedades de información crediticia reciben o dividen la información que reciben en dos tipos. Información de operaciones crediticias de personas físicas e información de operaciones crediticias de personas morales. Por eso, ahorita en la presentación van a ver que hay dos tipos de personas que manejan este tipo de entidades. Entonces, la primera sociedad de información crediticia que empezó a operar en México se llama TransUnion de México. Inició operaciones en 1996, después de la crisis de 1994, fue cuando empezó a crecer esto. Y recibe información únicamente de personas físicas. La segunda sociedad de información crediticia que inició operaciones en México fue Don Ambrastit. Don Ambrastit recibe operaciones crediticias de personas morales y personas físicas con actividad empresarial. Estas dos empresas, TransUnion de México y Don Ambrastit, en el mercado se conocen como buro de crédito. Buró de crédito no es una empresa. Buró de crédito es una marca por la cual se promueven estas dos sociedades de información crediticia. Derivado de que, obviamente, como en la presentación, estas dos fueron las primeras sociedades de información crediticia que empezaron a operar en México y que se conocen como buro de crédito, de ahí sale el que coloquialmente en México se conozca a las sociedades de información crediticia o a que las actividades crediticias estén en un historial crediticio. Se dice que estamos en buro de crédito, pero no estamos en buro de crédito. Estamos en sociedades de información crediticia. La otra sociedad de información crediticia que inició operaciones en 2005 se llama Círculo de Crédito. Esta sociedad de información crediticia inició recibiendo primero operaciones de personas físicas y en 2012 inició a recibir también, o empezó a operar, a recibir información de personas morales. En la ley que regula esta estructura de mercado, identifica tres tipos de otorgantes de crédito. Estos tres tipos de otorgantes de crédito son entidades financieras, SOFOMES, entidades no reguladas, y empresas comerciales. Estos tres otorgantes de crédito pueden mandarles información a las tres sociedades de información crediticia o solamente a una. En el caso de que le quieran mandar la información a buro de crédito, como se conocen estas dos empresas, la entidad financiera, si envía información de personas físicas y personas morales, una parte de su información se va a ir a TransUnion de México y la otra parte se va a ir a Donalbrastic. La parte de personas físicas se va a TransUnion de México y la parte de personas morales se va a Donalbrastic. Estos tres otorgantes de crédito pueden enviarle la información a las tres sociedades de información crediticia. De hecho, en México sí hay entidades financieras que le reportan su información a las tres. Entonces, aquí tenemos ya unos, dentro de la estructura del mercado, identificamos dos tipos de participantes. Las sociedades de información crediticia y los otorgantes de crédito. Y dentro de los otorgantes de crédito están, y así es como se conocen, entidades financieras, SOFOMES, entidades no reguladas, y empresas comerciales. Ahora vamos a ver crédito y reporte de crédito. ¿Qué es un reporte? Bueno, ¿cómo opera o para qué funciona o para qué sirve un reporte de crédito en esto de los, en este sector, o de otorgamiento de crédito? Cuando nosotros como clientes queremos solicitar un crédito a un usuario, así se conocen en la ley a estos tres otorgantes de crédito, entidades financieras, o fórmulas no reguladas, entidades comerciales. Cuando nosotros vamos a Liverpool, a AT&T, a Telcel, a un banco, Bancomer, Banagos BBVA, Citibank, o cualquier entidad que otorgue crédito, por lo general nos van a solicitar nuestra autorización para consultar nuestro historial crediticio. ¿Qué es lo que van a, cuando nosotros le decimos vamos a solicitar un crédito? Lo que hace la entidad financiera es que se voltea hacia las sociedades de información crediticia con que tenga un contrato y le dice, oye, aquí tengo a Raúl Flores que quiere solicitarme un crédito. Ya me autorizó que me puedas proporcionar su historial crediticio, por favor, dame su historial crediticio. Este historial crediticio es, como les decía, es un expediente que arman las sociedades de información crediticia de todos los créditos que tiene Raúl Flores en el sistema de otorgamiento de crédito y que le son reportadas a ella. ¿Qué es lo que van a hacer en este reporte de crédito? En este reporte de crédito, me voy a regresar a uno. En este reporte de crédito, la entidad financiera, supongamos, va y le pide la información o debería de pedir la información a las tres sociedades de información crediticia, ya sea de manera individual o a una sola y la otra se conecta para poderle dar la información. La información que va a recibir esta entidad financiera debe ser la información que está de Raúl Flores en Translaciones de México, en Dona Brastis y en Círculo de Crédito. Así es como, y la información, si supongamos que la entidad financiera solamente le pide la información a Transunion de México, Transunion de México tiene que comunicarse con Dona Brastis y con Círculo de Crédito para solicitar la información de Raúl Flores y Transunion se la va a proporcionar a la entidad financiera de toda la base de datos de las TICS. Entonces aquí no es nada más de una sola sociedad de información crediticia, sino de todas. Entonces la entidad financiera, ¿qué es lo que recibe? Lo que va a recibir en el historial crediticio o en el reporte, ahorita vamos a ver que no se llama historial crediticio, cuando, o bueno, con lo que no se conoce así, este, ¿qué es lo que va a recibir de Raúl Flores? Raúl Flores fue a pedir un crédito a una entidad financiera, a una empresa, autorizó que consulte en su historial crediticio, así como están estos maniquitos aquí analizando, lo que va a hacer es analizar mi información. ¿Qué información viene en el historial crediticio? En el historial crediticio vienen datos personales, domicilio, no, BRC, información de datos personales. Mi datos de empleo, los últimos empleos que he tenido, así como ahorita lo dijeron mi currículum, ahí puede venir mis últimos trabajos. Y también, y algo que es muy importante para estos otorgantes de crédito es el historial de paro. Viene todos los créditos que tengo, ya sea cerrados o abiertos. Viene cómo me he comportado en mis obligaciones crediticias con esos créditos. Vienen, las entidades financieras pueden saber cuántos créditos tengo o tuve, qué tipos de créditos, si fueron créditos de nómina, créditos de consumo, créditos de tarjeta de crédito, créditos hipotecarios, créditos de auto, la mayor clasificación de créditos que vienen ahí. Cuántos créditos tengo activos, cuántos créditos ya están cerrados, el monto de mi deuda, cuánto tengo que pagar en todos esos créditos y cada cuándo, el saldo de mis deudas. Y viene también, si yo le quisiera pedir el score de crédito, ahorita vamos a ver qué es esto. Y viene mucha información que, como se ve aquí estas dos personas, analizan los otorgantes de crédito y posteriormente me van a poder identificar si me van a dar o no el crédito y cuánto crédito me van a dar. Entonces, esto es lo que hace una de las funciones importantes del reporte de crédito. Ahora, ¿cómo podemos ver un reporte de crédito? El reporte de crédito y cómo, entre comillas, podría influir el reporte de crédito a la hora de que me otorguen un crédito. Entonces, a ver. La información que viene en la historia del crédito puede traer pura información positiva. Es decir, que yo tengo, todos los créditos que tengo los he pagado de manera adecuada y no tengo ningún problema. Puede que yo no tenga información. Puede venir información positiva y negativa, por decir algo negativo. Negativo es cuando no pagamos nuestras obligaciones crediticias y puede venir información totalmente negativa. Ahora, ¿qué va a ser o qué esperaríamos que hiciera la entidad financiera con esto de que hablamos de la asignación adecuada de los recursos? Si la entidad financiera, la SOFOMO, la empresa comercial, hiciera un buen análisis de riesgos, en principio lo que esperaríamos es que a la persona que tiene una información crediticia puramente positiva no tengan problema para darle un crédito, le puedan dar la mejor tasa y el monto que él pide. La persona que tiene información crediticia positiva y negativa o no trae información, como viene aquí el moniquito del medio, tendría que hacer un análisis más detallado para identificar el nivel de riesgo, la capacidad de pago, la capacidad de devolvimiento y darle el crédito acorde a ese nivel de riesgo. Y lo que no generalmente pasaría, pero lo que esperaríamos al que tiene pura información negativa, pues no le van a dar un crédito. ¿Por qué? Porque lo que habíamos comentado anteriormente, el dinero que tienen estas tres otorgantes de crédito para otorgar el crédito, por lo general no es de ellos, o es de inversionistas o es de depositantes. Y entonces ellos tienen que cuidar ese dinero porque literalmente no es de ellos. Entonces, este tipo de tres estados que tiene la historia del crediticio es lo que podemos ver cuando nosotros identificamos nuestro reporte de crédito. Que ahorita vamos a ver por qué le digo reporte de crédito. Ahora, ¿qué tipos de reportes hay o se conocen legalmente en este sector? Hay dos tipos de reportes de crédito. Existe el reporte de crédito especial y el reporte de crédito. El reporte de crédito especial únicamente se le puede... Estos reportes, como habíamos platicado antes, los generan y los desarrollan o los elaboran las sociedades de información crediticia, como están aquí en el centro. Estas sociedades de información crediticia elaboran los reportes de crédito con en función a la base de datos que tienen o la información que tienen en su base de datos. Los dos tipos de reportes. El reporte de crédito especial solamente se lo van a proporcionar a los clientes. Es decir, a mí como cliente. Ahora, ¿por qué se llama especial o cuál es la diferencia? En este reporte de crédito, cuando yo lo solicite, nosotros tenemos, nosotros como clientes, o así lo establece la ley, tenemos la opción de pedirlo una vez al año o una vez cada 12 meses de manera gratuita a cualquiera de las dos o las tres sociedades de información crediticia que existen. En este historial crediticio, cuando yo lo reciba, lo que voy a poder identificar es quién me otorgó el crédito o el servicio. Cuando yo lo abra, voy a ver mis datos personales, voy a ver mis datos del empleo y mis datos de crediticios, donde voy a ver si yo tengo un crédito con BBVA, va a aparecer BBVA, tengo un crédito de nómina, el número de crédito, cuánto me prestaron, cuál es el saldo ahorita, cuál ha sido mi comportamiento de pago. También va a venir la información, si yo fui a pedir un crédito a Sanborn y la verdad no me lo dieron o no lo quise tomar, ahí, pero obviamente yo, bueno, no, pero yo autoricé mi consulta al historial en mi reporte de crédito va a aparecer quiénes han consultado mi historial. Esos de quiénes han consultado son los otorgantes de crédito. Ahí van a aparecer todos los otorgantes de crédito que han consultado mi historial credit. Ahorita vamos a ver lo relevante de eso. Ese es el reporte de crédito especial, ¿no? Ese lo pueden pedir los clientes, tenemos el derecho a pedirle una vez cada 12 meses gratis y toda esa información debe de venir ahí, ¿no? El reporte de crédito es el que solamente lo pueden recibir los usuarios o los otorgantes de crédito y este reporte no tiene los nombres de los otorgantes de crédito que me proporcionaron a mí un crédito. Esa es la única diferencia que hay entre el reporte de crédito especial y el reporte de crédito. Bueno, y la otra es que el reporte de crédito solamente lo pueden recibir los usuarios y el reporte de crédito solamente lo pueden pedir los clientes. La diferencia entre estos dos nada más es que yo como cliente sí puedo ver en mi historial quién me otorgó el crédito y el otorgante de crédito no lo puede ver. Y este reporte de crédito solamente lo pueden elaborar las sociedades de información crítica y solamente lo pueden proporcionar. En el caso del cliente, cuando yo lo vaya a consultar como cliente, las sociedades de información crítica están obligadas a autenticar que el que va a solicitar el reporte de crédito especial es la persona que se está presentando, ¿no? Entonces, tienen que autenticar la identidad del cliente para poder proporcionar esa información. Y en el caso del reporte de crédito, cuando lo solicita la entidad financiera o la SOFOM o la empresa comercial, lo que tienen que ver, uno, es que debe de tener la autorización del cliente y dos, cuando una empresa comercial o un otorgante de crédito va a solicitar un historial crédito o una sociedad de información crítica, esta también debe de tener todos los elementos para poder identificar la identidad del otorgante de crédito. Entonces, también, la sociedad debe de tener esas dos medidas de seguridad de identificar tanto al cliente como al usuario, porque esta información es muy importante y es muy delicada y hay protección de datos financieros sobre este tipo de información. Este, ahora, ya una vez que nosotros como clientes, algo que es muy importante también, es revisar nuestro reporte de crédito especial de manera cotidiana. ¿Por qué? Porque puede haber información que no sea la correcta, desde mis datos personales hasta las consultas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que también, tenemos la responsabilidad como cliente es de revisar de manera periódica nuestro reporte de crédito especial, porque si hay información que no es correcta y yo no lo sé, cuando vaya yo a solicitar un crédito, esa información incorrecta puede ser un impedimento o puede bloquearme para que pueda yo recibir un crédito. si esa información no es la correcta entre lo que llevo a cabo las diligencias necesarias para que se resuelva esta situación, puedo perder la oportunidad de tener el crédito, la oportunidad de la tasa, la oportunidad del monto. Entonces, sí es importante también que nosotros consultemos esto. Ahora, ¿qué sucede cuando no estamos de acuerdo con esa información? La ley que regula este sector establece un procedimiento para que los clientes, aquí clientes también puede ser, aquí clientes son personas físicas y personas malas, que el cliente pueda hacer una reclamación sobre la información que no esté de acuerdo que identificó en su reporte de crédito especial. Ahora, ¿cuáles son? Cuando nosotros analizamos nuestro reporte de crédito especial y vemos que la información que está ahí no es la correcta o nosotros creemos que no es la correcta, tenemos varias opciones para poder iniciar el proceso para que se corrija esta información. Dependiendo de la información, o bueno, tenemos varias cambios. Supongamos que la información que yo identifique que no es la correcta es de entidades financieras. puedo hacer una reclamación a través de la Conducep. Si la información que está ahí es de una empresa comercial, digamos AT&T, Telcel, Sky, o cualquiera de esas que ofrecen también crédito en su servicio, puedo ir a Profeco. También la ley que regula este sector me permite ir a las sociedades de información crediticia. Yo puedo hacer una reclamación como dice aquí esta dirección. Puedo irme directamente o puedo irme directamente a la entidad financiera, a la empresa comercial, a la SOFOM. Si es un banco, yo puedo ir directamente con el banco y solicitar que me aclaren por qué está mala información en el historial o la empresa comercial. O también puedo ir y solicitarle a la sociedad de información crediticia, entre comillas, que me ayude a resolver mi problema. Yo voy con la sociedad de información crediticia, le hago una reclamación sobre la información que está en mi historia del crédito y yo le digo que no estoy de acuerdo con un crédito, que ese crédito yo no lo pedí y que le doy la evidencia que tenga a la mano para poder comprobar que ese crédito no es mío y la sociedad de información crediticia está obligada a identificar el otorgante de crédito al cual yo estoy haciendo la reclamación, buscar al otorgante de crédito decirle mi inconformidad y el otorgante de crédito que recibe una reclamación a través de la sociedad de información crediticia está obligado a responder. Si el otorgante de crédito no responde en un cierto periodo de tiempo, la sociedad de información crediticia está obligada a darle la razón al cliente. Entonces, ya una vez que se dé esa resolución, se va a modificar mi historia de crédito y de ahí no se va a mover, o sea, se va a quedar así como se supone se resolvió. Eso es lo bueno de hacerlo a través de la sociedad de información crediticia, o sea, no que no se resuelva, sino que tienen plazos. Cuando yo hago una solicitud a través de una reclamación, a través de una sociedad de información crediticia, la sociedad de información crediticia está obligada a embuscar y enviarle mi reclamación al otorgante de crédito que corresponda en cinco días hábiles. No pueden pasar más de cinco días hábiles, sino los podemos sancionar y los mutamos las autoridades. Ya una vez que lo tiene el otorgante de crédito la reclamación, el otorgante de crédito tiene máximo 15 días naturales para responder. También, si no responde en esos 15 días, ahí, esto juega en contra del otorgante de crédito porque si no responde le van a dar la razón al cliente y se va a hacer la modificación que se tenga que hacer en el historial crediticio. Entonces, esas son las formas en que un cliente puede llevar a cabo una reclamación sobre lo que él considere o nosotros consideremos que no es lo correcto en el historial crediticio o en el reporte de crédito especial. lo podemos hacer a través de la CONDUCEF, a través de PROFECO e ir directamente con el otorgante de crédito que digo yo que no es la correcta la información o a través de las sociedades de información crediticia. No voy a la que siga. Este ya para de manera general. ¿Quiénes son las autoridades que regulan este sector? El sector de sociedades de información crediticia y aquí hay algo que no aparece en el nombre pero es regula a las sociedades de información crediticia y a los otorgantes de crédito que envían información o que consultan información de las sociedades de información crediticia. La Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional de Banquera de Valores, Banco de México, Profeco y la Conducer. Estas cinco autoridades son las que intervienen en la regulación o supervisión de las sociedades de información crediticia y de las entidades que otorgan crédito y que consultan o envían información a las sociedades de información crediticia. Básicamente que es lo que les iba a presentar. Bien, podemos pasar a... Muy bien, maestro, muchas gracias por esta charla tan interesante, tan importante. Es momento de iniciar nuestra sección de preguntas y respuestas para lo cual leeré las preguntas que nos han hecho llegar a través del chat de Facebook. Sí, claro. Maestro, ¿cuál es la importancia de tener un buen historial crediticio? Este, mira, me voy a regresar a un slide por acá. Aquí es esto, lo pueden verificar. Un buen historial crediticio no implica, además, aquí a lo mejor está mi extremo, pero no implica tener nada más puras cosas buenas en mi historial porque todos sabemos que en algún momento, como ahorita desafortunadamente en la pandemia, podemos tener problemas económicos y dejar de pagar nuestros créditos. entonces, el tener un buen historial crediticio implica también que el que vea el historial identifique que tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestras obligaciones, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado. En mi historial crediticio tengo algunos atrasos que tuve en el pago de mis obligaciones y ya después me puse al corriente. Entonces, las entidades financieras lo que identifican un buen historial es no que todos mis créditos estén pagados al 100%, sino que el historial crediticio y podamos identificar el querer de que el cliente tenga la convicción de pagar todas sus responsabilidades crediticias, porque las entidades financieras o las empresas comerciales identifican obviamente todos hemos tenido alguna vez algún evento en el cual no pueda yo pagar mis créditos y después me ponga al corriente y vaya otra vez adecuadamente mis créditos. O sea, el tener un buen historial crediticio lo que me ayuda a mí, o sea, un buen historial crediticio es que refleje la convicción de los clientes para poder o para pagar o cumplir con sus obligaciones crediticias, es decir, pagar. ¿Qué es lo que me ayuda o me debería de ayudar a un historial crediticio? Es como decíamos en la parte de acá. Va a permitir primero que el otorgante de crédito pueda identificar mi nivel de riesgo si tienen ese procedimiento, que vea que yo soy un, qué nivel tengo, qué tasa puedo tener, qué plazo me pueden dar y el monto del crédito. si yo soy un, si yo tengo un buen historial crediticio, lo que puedo llegar a tener es el crédito que yo deseo. Puedo decir, si quiero un crédito de auto y quiero 100 mil pesos para, bueno, ya realmente 100 mil pesos es muy poco, para un crédito autónomo, pues supongamos que 100 mil pesos. Quizás sí lo pueda obtener a una tasa preferencial, a un plazo adecuado o a los plazos que otorga el otorgante de crédito. O sea, puedo tener, por decirlo así, lo que yo espero. Eso es lo bueno de tener un buen historial crediticio. Que yo, son dos, o sea, van a haber varias cosas, pero una es obtener lo que yo deseo y la otra en el momento que yo lo necesito. Eso también es muy importante, porque si ahorita yo necesito un crédito y tengo un mal historial crediticio, lo más probable es que no me den. Pero si ahorita yo necesito un crédito y tengo un mal historial crediticio, lo más probable es que si me lo den. Entonces, el historial crediticio lo que hace un buen historial, es que me abre las puertas para el consumo presente y tener una deuda en el tiempo. Abril Simal pregunta ¿qué se puede hacer cuando se tiene un crédito y antes de terminar de pagar te despiden de tu trabajo y ya no tienes cómo cubrirlo? Mira, ahí lo que es muy recomendable es acercarte a la entidad que te haya otorgado el crédito para poder negociar. O sea, si tú vienes conmigo como otorgante de crédito y vienes con la convicción de que me quieres pagar, pero ahorita no puedo por las condiciones de la pandemia o por cualquier condición, pero sí quiero hacerlo, podemos llegar a un acuerdo en el cual o te ampliamos el plazo o te bajamos la tasa, porque un problema ahí, bueno, ahí ya depende de cada entidad, pero un problema es que no tengo liquidez y no puedo pagar. Entonces, lo que puede hacer una entidad financiera es darte un distinto plan al que tienes ahorita para que puedas cumplir con tus obligaciones y no, por decir algo, no te veas afectado por tu historial porque como ahorita lo estamos viendo, pues sí es importante y ahorita a lo mejor yo esperaría que ahorita fuera así, con el tema de la pandemia, pues muchos otorgantes de crédito están viendo eso, o sea, que hay gente que le bajaron el sueldo, que perdió su empleo, que no tiene recursos porque viven al día y cosas así, entonces, yo creo que ahorita por la situación en la que estamos, muchos otorgantes de crédito pueden tener esa solidaridad con todos nosotros, ¿no? Bien, Isabel Zarate Bautista pregunta, ¿cómo es posible que verifiquen mi buro de crédito si yo no autorizo? Eso no es posible, o sea, cualquiera que haga eso está infringiendo la ley y se puede meter en problemas con nosotros, ¿no? O sea, aquí sí hay algo que quisiera recalcar que es muy importante, la información que está en las sociedades de información que dice no es para que todo el mundo vaya y consulte, eso que dicen a veces en los periódicos o en los medios es mentira. Si alguien lo hace, está infringiendo el derecho financiero, ¿no? O sea, está infringiendo la ley. Solamente se va a consultar con mi autorización. Eso de que todo el mundo puede ir a consultar y ahí está mi información y se puede distribuir como lo quiera en la sociedad de información que dice es mentira, eso no es cierto. Si nosotros como autoridades identificamos eso, ya sea, aquí puede pasar dos cosas, que el otorgante de crédito solicite la información y le diga a la sociedad que sí tiene la autorización cuando no la tiene, ahí el que está infringiendo la ley es el otorgante de crédito y nosotros como autoridades podemos ir con el otorgante de crédito y sancionar. Pues eso sí no está permitido y no es una base de datos como de repente dice el mercado que se puede acceder todo el mundo pero eso no es cierto. Si hay alguna, alguien accedió a esa información se puede denunciar con la autoridad correspondiente y se llevará a cabo las sanciones que se, o sea, por decir algo, las investigaciones necesarias y después las sanciones correspondientes pero eso no, eso no, eso no. Si el cliente no lo autoriza no se puede consultar el Estado. Alberto Chávez pregunta ¿cuál es la diferencia en los créditos pasivos y activos? Créditos pasivos y créditos activos esa se las voy a dejar para contestárselas por correo para no decir algo incorrecto. Continuamos con otra pregunta de Rodrigo Serrano ¿qué pasaría si no existieran estas sociedades de información crediticia? Lo que a mí me tocó aunque bueno si ya estoy grande de edad a mí me tocó vivir la época en que no había sociedades de información crediticia. Entonces ¿qué pasaba? Yo cuando fui a pedir mi primer crédito a una entidad lo primero que me dijeron como no hay distribución de información a mí lo primero que me dijeron fue mira por decirlo así ¿no? De manera coloquial nosotros no te conocemos no tienes cuenta con nosotros no sabemos de ti más que la información que tú me das entonces lo que necesito yo es que tú abras una cuenta de ahorro o una cuenta de inversión aquí voy a monitorear tu comportamiento con nosotros y después te voy a dar el crédito entonces ¿qué es lo que sucede con eso? Las oportunidades crediticias se alargan ahorita con esto de las consultas a las sociedades de información crediticia te pueden dar un crédito entre comillas en media hora pues hay entidades que te dijen si en media hora te doy tu crédito y ya puedes venir a comprar la tienda ¿no? Antes o sin la existencia de esto primero el crédito lo que haría es encarecerlo porque como a mí no me conocen yo puedo ser un buen puedo ser responsable de mis obligaciones crediticias pero el banco no lo sabe entonces me dice abre una cuenta y puede llegar otro que no sea responsable y también abre una cuenta y nos van a tasar igual a lo mejor nos van a dar el mismo crédito a la misma tasa que no debería de ser así con la información que tenemos a través de la sociedad de información crediticia pueden a mí darme una menor una menor tasa de interés un mayor plazo o un mayor monto que a diferencia de la otra persona y además que el problema todavía es más bueno el problema exigenado también es ese dinero que me están dando tenemos que tener en cuenta que no es del dueño del banco es de nosotros los depositantes de nosotros los inversionistas y entonces si ese dinero se presta a alguien que no va a pagar ese dinero que puso el depositante el inversionista no le va a regresar entonces ese fue uno de los problemas que vivimos en México en los ochentas y a mediados de los noventas entonces puede llegar a haber esos problemas ¿no? se encarece el crédito se limita el crédito y como una de las partes importantes de un desarrollo de un país o de una economía es el ese precisamente sistema financiero una de las funciones que tiene la comisión es mantenerlo estable y que crezca de manera sana para promover el desarrollo del país si esto se detiene por decir algo con estos que estoy yo comentando el desarrollo y crecimiento del país también se detiene porque los flujos de dinero que alguien quiere prestar pues se van a detener o se van a dar de manera más lenta y lo que puede generar es ahorita que necesitamos más crecimiento pero lo que puede generar es un desarrollo o crecimiento más lento por llamarlo así ¿no? no sé si bueno voy a esperar a contestar la pregunta licenciado por último Luz Lara nos pregunta ¿puedes adquirir varios créditos a la vez? pues sí o sea a la vez bueno supongamos que tienes que ir a distintas entidades ¿no? o sea lo que puede pasar es yo voy a un banco y pido un crédito personal y voy a otro banco y pido un crédito de auto y voy a otro banco y pido un crédito hipotecario ¿no? o sea puedo hacer eso ¿no? y a lo mejor la información que en lo que me dan un crédito y me dan el otro pues la información completa todavía no está en la sociedad de información crediticia eso puede llegar a pasar ¿no? sí puede pasar sí esa era la idea de la pregunta bueno pues agradecemos mucho la participación del maestro Luis Flores Hogario por esta plática interesante y muy rica en conocimiento quiero agradecer también a todas las personas que se han unido a esta transmisión a quienes invito a las charlas de reforzamiento en punto de las cuatro de la tarde las cuales serán impartidas por colaboradores de VEXI tarjeta de crédito y del Banco Mundial los espero buen día y del Banco Mundial y del Banco Mundial